Ahora yo siento que la vida es más bonita y que la luz como la lluvia es más clarita y mis pasos ya no marchan tan a prisa es que yo tengo a un Dios a mi enemigo yo le brindo una sonrisa es que al calor le llegó ya una suave brisa el macizo de un dolor se volvió triste muchas gracias señor no se imagina lo gozoso que yo me he sentido con mi Cristo en la verdad en mi camino todo lo dejo a mi Dios gracias a él hoy que he sentido que el seguro de mi vida es todo Cristo que aunque el burro por viñarte facilito derribarlo porque Dios nos da el poder en él pude encontrar esta felicidad que anhelaba en mi vida como voy a olvidar esta forma de amar pisando mis heridas no se imagina lo gozoso que yo me he sentido con mi Cristo en la verdad en mi camino como lo debo a mi Dios gracias a él señor muchas gracias porque en los momentos difíciles tú has estado conmigo aleluya para la felicidad pastora Carlos Ságer y Néber Padilla anunciando la palabra Oh Padre eterno Dios de toda mi confianza Cuando te amo yo en ti tengo la esperanza Tú eres el dueño de mi vida, de mi alma Mi divino Señor Oh Rey de Reyes a ti te adoro en mi alabanza Son tantas cosas nunca me has dado mi gana Hasta las flores con tus colores te alaban Tú fuiste el subcriador Miro los campos, el infierno y el verano a todo el vello Las estrellas a ti te brindan su destello Hasta el sol con tu esplendor brinda su luz Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello Pa' adorarte y ensalzarte Padre eterno Obijado con tu canto ya eres tú A ti vine a cantar con gran felicidad Porque tuya es mi vida ¿Cómo voy a olvidar esa forma de amar? Quizás no es mi herida Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello Pa' adorarte y ensalzarte Padre eterno Obijado con tu canto ya eres tú Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello Y aquí tus hijos de su canto te regalan lo más bello